Juan hermoso es Jesús Juan hermoso es Jesús Juan hermoso es Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Juan hermoso es Jesús Son tus palabras, es tu amor Gloria, gloria, gloria Y en su poder fue tu cruz La que me salvó y me rescató Un momento ahí nos dio libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Amén, Señor a ti te damos la gloria Señor porque tú eres el único que se la merece gracias por tu obra en nosotros Señor gracias por todas las cosas que hemos vivido contigo Señor y como nos rescataste del lodo cenagoso Señor y queremos ponernos delante de ti queremos que tú nos uses Señor en todo momento y en todo lugar aquí ponemos nuestras herramientas todo lo que tenemos y lo que somos Señor para que tú te gloríes siempre en el nombre de Jesús Amén Señor no quiero perder las cosas que me quedan por hacer las cosas que me quedan por vivir en ti no quiero olvidar las cosas que te añaste para mí los sueños que me diste la votaré por ti no tienes que buscar a nadie más yo quiero ir aquí está mi tiempo aquí están mis horas aquí estoy yo mi vida es para ti en ti la quiero yo lo perdí aquí están mis manos aquí está mi voz aquí estoy yo 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 listo quiero estar aquí estoy yo aquí estoy yo aquí estoy yo aquí estoy yo no tienes que buscar a nadie más yo quiero ir aquí está mi tiempo aquí están mis horas aquí estoy yo mi vida es para ti aquí estoy yo aquí estoy yo aquí estoy yo aquí estoy yo Y ahora te pedimos, Padre, que tú nos hables directamente a nuestro corazón, que tengamos los oídos abiertos para entender tu palabra, Señor, y que pueda ser un renuevo y un refrescar para nosotros, Señor. Bendita Adelina en este momento, en tu nombre. Amén. Bueno, es un placer, es un placer, y es un orgullo también estar aquí, el Día también de la Mujer, así que muy bien, ya sé que es conyuntural, pero oye, fíjate, la providencia es lo que ha hecho, ¿no? Entonces, dar gracias, dar gracias al Señor también de poder estar una vez más, y como decía Julio, en esta comunidad, que fue mi casa durante muchos años, y siempre da gusto poder volver a casa, ¿no? Así que eso es lo que hago yo esta mañana, y os confieso, le decía a Miriam, digo, Miriam, estoy un poco nerviosa, pues claro, venir y predicar aquí siempre es un poco nervioso, ¿no? Esto no es un poco de nervios, pues esto me pasa solo aquí que en Valencia, o sea, que el púlpito de mi iglesia materna, pues es la que más me impone, y yo creo que volver a predicar delante de todos mis profesores, pues vuelvo a sentirme examinada. Pero recordad que ya me examinasteis y que ya estoy graduada, ¿sí que? Bueno, pues vamos a ponernos un poco más serios, ¿no? O no. Y vamos a compartir juntas y juntos la palabra del Señor en una reflexión que os traigo en el libro de Mateo. Hoy, yo sí que he buscado poder hablar de una mujer, es una mujer que aparentemente pasa como muy desapercibida, la encontramos en Mateo 8, es la suegra de Pedro. Que de ella, ¿qué sabemos? Pues poco más que tenía fibra y se levantó y sí se puso a cocinar, ¿no? Eso es lo que nos dicen siempre de la mujer de Pedro. Ay, de la mujer no, de la suegra de Pedro, ¿no? Así que nos vamos a Mateo 8, los versículos 14 y 15. Son solo dos versículos, pero ojalá el Espíritu Santo, eso es mi deseo, pues pueda hablar a través de mis torpes palabras y puedan traeros al corazón algo que me ha sorprendido mucho de estos dos versículos. Tengo que confesaros también que parte de lo que voy a decir aquí, de estos versos, pues soy deudora de una de las profesoras que estoy teniendo ahora en el Máster de Comillas, de Elisa Esteve, no me resisto a recomendaros este libro, leedlo, porque os cambiará la vida. Además de la Biblia, ¿eh? O sea, si no han leído la Biblia, primero leen la Biblia y luego a Elisa Esteve, ¿vale? Entonces, Elisa Esteve, mediadoras de sanación, pues desde una perspectiva también, iba a decir de género, pero que como está tan manido esto, va a sonar fatal. Así que desde otra perspectiva de cómo ver y acercarse a algunos encuentros de Jesús con las mujeres. Así que no tiene desperdicio este libro. Eso sí, no tiene dibujos, ¿eh? Bueno, pues como os decía, soy deudora de Elisa Esteve, es bueno decirlo, ¿no?, de dónde salieron nuestras inspiraciones. Y el Señor, en medio de una de sus clases, pues trajo esto al corazón y esto es lo que yo os quiero compartir. Si tuviera que dar de título a esta reflexión que vamos a hacer juntos, sería La diaconía que liberta. La diaconía que liberta. Dice así la palabra de Dios, fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Entonces tocó su manto, oi, su manto, su mano, perdón, y la fiebre la dejó. Ella se levantó y le servía. Fijaos que he dicho leer. Así que después de hacer este leer, voy a orar para que el Señor sea el que hable. Señor, bendecimos tu palabra y queremos, Espíritu Santo, que seas tú quien lleves la palabra a los corazones para que nos des el mensaje que cada uno de nosotros necesitamos y que tú suplas la torpeza de esta sierva. Tu nombre, amén. Amén. Bueno, el contexto en el que estamos ahora mismo son en esos dos capítulos 8 y 9 de Mateo, donde Mateo va a condensar todas las narraciones, todos los encuentros de sanidad, de milagros, toda la tradición que dijo, uy, yo he encontrado muchos milagros, muchas tradiciones, ¿dónde lo pongo? Pues lo va a poner en los capítulos 8 y 9, ¿vale? Bueno, a través del Espíritu Santo, vosotros, yo voy a hablar como autor, pero ya sabéis que el Espíritu Santo está ahí siempre, ¿no? ¿Vale? Para que luego no penséis que digo cosas raras. Entonces, en el capítulo 8 y 9 están reunidos todos esos milagros. Entonces, sorprendentemente, este encuentro aparece junto antes de, después de que se ha explicado qué es el seguimiento. Jesús ha dado unas enseñanzas acerca del seguimiento, después va a hacer un llamado, que ahora luego lo leeremos porque hoy os quiero traer la propuesta de que estos dos versículos, que lo vamos a volver a leer, fue Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este, postrada en cama, con fiebre. Entonces, tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Estos dos versículos no son sólo un relato de curación. Es más, no es un relato de curación, aunque haya una sanación, sino que es un relato vocacional. La suegra de Pedro va a ser convocada a ser discípula, a ser diaconisa de Jesús de Nazaret. Esto es lo que os propongo. No es una mujer que de repente dice, ahora, pues ya como estoy buena, otra vez, pues me pongo a cocinar, me pongo a limpiar los cristales y les sirvo. Fijaos que en algunas de nuestras Biblias seguramente está en plural. Y en vez de decirle que les servía, pone y los servía. Pero esto es porque, claro, al que hizo la traducción, como estaba pensando en los sinópticos y en los dos relatos que nos cuentan Lucas y Marcos, Jesús no está sólo. Cuando va a casa de la suegra de Pedro, bueno, cuando va a casa de Pedro, lo que ve, lo que están allí con ellos son los discípulos. Y son estos los que les dicen que tengan, oye, mira, cura a la suegra de Pedro, que es que estaba la pobre postrada en la cama. Estos dos relatos se ven así en estos dos sinópticos, pero Mateo, intencionalmente, pone sólo a Jesús, que está sólo, va sólo. Y además, por eso rompe la estructura que pensamos de un relato de curación. Porque los relatos de curación siempre son, siempre hay una parte de unos amigos, siempre hay algo social, que lo que quieren es encontrar al mejor sanador, al mejor taumaturgo, a la mejor persona que pueda sanar a la persona que está afectada de una enfermedad. Pero aquí, y luego, pues ya sabéis, en el encuentro con el hombre que sana, se produce un gesto o una palabra, y se libera de esa enfermedad, o de ese demonio, ¿no? Ahí, dependiendo un poco, ya que leamos, si leemos a Lucas, pues estará exorcitando, ¿no? ¿Qué es lo que hace en el relato paralelo que encontramos de la suegra? Para Lucas, la riebre está reprendida. Es decir, que está exorcitando. Importante, ¿eh? Cada uno de los relatos, no, no, mal que tenemos tres. Cada uno de ellos nos aporta un matiz distinto a esta situación, ¿no? Entonces, para Marcos, lo importante va a ser la fe que te va a tener. Y además, hay una posición de la mujer mucho más pasiva. En los dos siempre es Jesús quien le agarra y la levanta. En Mateo, y yo creo que lo he escogido por eso, la mujer tiene una parte activa. Porque, como cada uno de nosotros y de nosotras sabemos, en el seguimiento de Jesús hay una parte, hay una noche activa y una noche pasiva, le diría San Juan, ¿no? Hay una parte en la que somos llamados porque si no, no somos convocados. Y hay una parte de levantarse y servir. Y esto es lo que hace. Así que, encontramos a Jesús solo. Así que, rectificad si queréis, en el le, poned le y no lees. Que en el griego David lo pone así, ¿sí? Así es. Y digo, tengo que decir algo en el griego para que David... Bueno, entonces, tenemos a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Jesús va a la casa. La casa es un sitio, es el ámbito particular, privado, donde la mujer tenía la obsesía. O sea, ella tenía autoridad, ahí ella mandaba. Así que, es importante. Lo que hace Mateo es situar a Jesús rompiendo barreras. Y esto es maravilloso. En estos dos versículos tan sencillos que los leemos súper rápido, porque ya nos lo sabemos de memoria, ¿no? Ah, sí, esto es cuando a la suegra de Pedro la levanta porque tiene fiebre a pobre, ¿no? Y ya lo pasamos. Y nos vamos a Leví, y nos vamos al llamamiento, al 9-1, y decimos, esto sí, hombre, le están llamando a Mateo, que era uno de los doce, ¿no? Y ahí nos recreamos en un solo versículo. Pero Jesús en Ázare llama a hombres y mujeres por igual. Y se detiene a llamar a la diaconía liberadora, libertadora, redentora, salvífica, de hombres y mujeres. Porque el reino no es solo universal, también es inclusivo. Así que Jesús rompe barreras. Y rompe la barrera y se va a la casa. Significativo, Mateo, ya sabéis, ¿no? Esa casa va a ser el inicio de las comunidades de la iglesia. Cuando leían Casa, lo que decía, estaba identificando, ah, estos son las primeras comunidades. Fijaos la complicación, las complicaciones de la comunidad mateana, sobre todo, eran dos. Uno, integrar a la gente gentil, que se le había convertido, y decía, ¿ahora qué hacemos con estos, no? Los migrantes, ¿qué hacemos con los migrantes que están aquí? Pues esto es una de las importantes cosas. Y otra cosa es, ¿y qué hacemos con las mujeres? Porque estas también han sido convocadas. Y Mateo lo hace con Jesús fue solo a la casa de Pedro. ¿Y quién estaba allí? La mujer. Una mujer. Una mujer que está postrada. Así que vamos a ver dos verbos. Jesús va a ver y va a tocar frente a dos acciones que va a hacer la mujer. Que es levantarse y servir. Es decir, levantarse y en esta interpretación que os propongo, seguir a Jesús. Ser discípula. Jesús está allí, están solos. Así que no solo rompe Jesús con las fronteras, con algo íntimo, porque ha entrado en lo más profundo de la intimidad. El llamado se da siempre en nuestra radical intimidad. Si no, ¿dónde será? Bueno, puede ser llamado, inventado en una cafetería, no digo yo que no. Pero claro, ¿cómo vas a escuchar que eres llamado, no? Con todas las voces. Pues es difícil. Entonces, Jesús te busca en tu intimidad más radical y en tu vulnerabilidad. Y claro, una de las preguntas que nos podemos hacer o unos recuerdos es, ¿dónde me llamó Jesús? ¿Por qué has sido llamada, eh? Has sido convocado. ¿Dónde fue? ¿Qué barreras saltó Dios para llegar hasta aquí? ¿Por qué has saltado barreras, eh? Y las has roto. Así que llega a lo más íntimo, y no solo llega a él, sino que además la mujer no le dice, oye, vete de aquí, que estás entrando en mi intimidad, que estamos tú y yo solos, un hombre y una mujer, esto. Tú, pues otros, imaginaos esto, eh. No solo Jesús entra, sino que la mujer consiente. Hay ahí la parte activa, ¿no? Nosotros somos convocados, pero necesitamos reaccionar. Y cuando eso ocurre, lo que aparece ese verbo primero es que ve, Jesús ve. Jesús nos ha visto, gloria a Dios, eh, que nos ha visto, nos ha mirado con ojos de misericordia, y lo ha hecho en nuestra situación. Ahí, en medio de nuestra cotidianidad. ¿Dónde pilló a esta mujer? Pues la pilló en su casa, y la pilló en la cama, porque estaba con fiebre. Pero fijaos, vamos a irnos a Mateo, justo, si gira a la biblia, o si subes para arriba tu, no, tu móvil, pues puedes ver el 9-1, dice. No, en el 9-1, no, en el 9-9. Jesús sale, ¿no?, de allí, y vio a un hombre. Oye, pues no lo mismo. Pensamos, eh. Vio a una mujer, la vio a ella, y ve a un hombre, a Mateo. Ahí estamos. Llamado a Mateo. Aquí es la suegra de Pedro. Bueno, pues la vamos a llamar, yo qué sé, Dolores. No sé. Llámame Lola, no sé, no sé. ¿Vale? Ahí tenemos. Que estaba sentado en un banco de recaudación de impuestas, y le dijo, sígueme. Él se levantó, y le siguió. ¿Dónde encontró Jesús a Mateo? En su cotidianidad. En lo que hacía cada vez. Recaudando en su oficina. Estaba en su oficina. Si hubiese estado enfermo, seguramente lo habrían encontrado en la plaza, ¿no? Sentado. O en su cama. Jesús te ve, y te llama, en la situación en la que estés, da igual. Así que no hay situaciones más célebres, ¿no? Y más... Más santas, unos de otros, ¿no? No, no, todos los llamados son igual de santos, son igual de dignos, son igual de salvíficos, porque Jesús nos ha mirado a todos igual. Y nos ha visto en nuestra situación cotidiana, en nuestro día a día, rompiendo todas esas barreras. Así que Jesús te ve, y da un paso más. Se compromete contigo. Con tu situación. Te hace parte de la comunidad, de la nueva familia, que ha instaurado con el nuevo reino, ¿no? Así que, fijaos, está postrada en la cama, postrada porque la fiebre... Pues claro, yo no sé cómo estás tú cuando estás con fiebre, pero yo a veces me quedo en la cama. Digo a veces porque a veces... Pues a veces tengo que ir por fiebre por ahí, ¿no? Pero cuando puedo me quedo en cama y la sudo, ¿no? Porque la fiebre, en esos momentos además, pues podías morir de fiebre, ¿eh? Y ahí está. Esto es donde está. ¿Y qué hace Jesús? La toca. Qué maravilla, ¿eh? Esto es lo mismo que decir que vio a Mateo y lo llamo. Es que es lo mismo. Entonces, la toca. Cuando yo pienso que a Jesús me tocó, en mitad de mi situación, aún me sigo conmoviendo, porque Jesús no solo me ve, sino que se compromete conmigo y me dice, levanta, porque tengo planes para ti. Y como le dijo a Elías, bueno, ya has comido, ¿no? Pues ahora, levándate. Porque largo camino te espera. Chicos, largo camino te espera, chicas. Porque el Señor os vio, el Señor os convocó, el Señor os tocó, formando parte de su intimidad, formando parte de su familia, formando parte de sus seguidores. Tocó su mano. Es algo corpóreo. Esto no... Bueno, hay gente que le evitará, yo no lo he hecho todavía, ¿no? Pero en los llamados, hay que pisar suelo, porque si no, ¿cómo te vas a encontrar con otros? ¿Cómo vas a ser liberador de otros? ¿Cómo vas a ser mediadora de sanación con otros si estás levitando? Es que no puede ser. Claro, dirán, voy a hacer la flipada de Lina, levitando por allí. ¡No! En tu cuerpo. Jesús toca tu mano, en tu corporeira. Porque Jesús... ¿Qué hizo Jesús? Se hizo carne, ¿no? Y esto no hay que olvidarnos. Y Jesús se encarnó siendo uno de nosotros y sirvió siendo uno de nosotros. No queramos nosotros en ahora... No sé, estos corpóreos, ¿no? Que parece que la espiritualidad solo tiene que ver con estas cosas y no con el tocar. Hay que tocar. Hay que marcharse de barro, ¿eh? Hay que pisar suelo. Así que tocó su mano y al instante, claro, estamos en el capítulo 8, o sea, que hay milagros, pues claro, se sana, ¿no? Pero es circunstancial esto de ser sanada, ¿no? Podría haber dicho, pues nada, se le va como maté, pues estaba allí, dejó un deseo de recoger los impuestos y reaccionó a la llamada. Así que la fiebre se sana, o sea, la deja y esa es la parte en la que nos implica a nosotros. ¿Qué hace la mujer? La mujer se levanta y, bueno, ir al texto griego, David, gracias, porque nos dice esas herramientas para poder ir al texto griego, que parece todo chino, pero al final resulta que tiene sentido, ¿sabes? Y te dan estas maravillosas matices, ¿no? No hace falta, ¿sabes, griego, para poder disfrutar de la palabra de Dios? Pero si lo sabes, pues gloria a Dios, porque es más dulce, ¿no? Así que, por favor. La palabra, el verbo que aparece es el verbo que se utiliza también hablando de la resurrección de Jesús. Es brillante esto, ¿eh? ¿Cómo no va a ser sanador? ¿Cómo no va a ser libertador? Si es que ha pasado de muerte a vida. Jesús la toca, la convoca, y cuando te convocan al diaconado, cuando te convocan al ministerio, a este bendito trabajo de volver a estar en las mías y decir, venga, que hay que remandarse, que no puedes volver atrás porque si no el surco se va. Que te tienes que recordar cuando te vas a las tres de la tarde a hablar con alguien que ya te ha contado lo mismo veinte veces, tienes que decirte, es que esto lo hago voluntariamente, ¿sabes? Por amor al Señor. Bueno, pues en esos momentos tú tienes que recordar, yo tengo que recordar, que Jesús me hizo pasar de muerte a vida. Porque el llamado es no solo para mí, sino para que yo pueda salvar en este sentido, entre comillas, ya sabemos en el contexto en el que estamos hablando. tenemos que ser capaces de seguir haciendo lo que Jesús hizo, que es romper barreras, trayendo libertad allí donde no la hay. Diciendo esto no puede ser. Nosotros somos iguales delante de Dios. Porque el diaconado que no liberta no es servicio, sino servidumbre. Yo no he sido llamada para ser servil. He sido llamada para ser sierva. De Dios en primer lugar y como consecuencia de eso a mis hermanos. No solo a mis hermanos, sino a aquellos que deben de serlo, ¿no? Así que tu diaconado, tu llamado, revísalo. Porque si no te está dando libertad, si no te está dando sanidad, es que hay que revisarlo, ¿eh? Hay que decir qué hay de más de esa llamada, qué cosas estoy poniendo de más en la llamada solo de Jesús. Porque cuando Jesús llama, nos resucita, nos devuelve a la vida. Y cuando a uno lo resucita de la vida, solo tiene ganas de decir, oye, que estoy viva, ¿no? Que yo conozco algo que te puede volver a sacar de las tinieblas, que te va a cambiar la vida. Entonces, el llamado reorganiza nuestra vida. ¿Tu llamado ha reorganizado tu vida? Porque si no lo ha reorganizado, créeme, puedes estar aquí cuatro años y no me lo se viene de nada. Lo siento, perdón, profesores. Pero es verdad. Y esto no es hoy, es cada día. Cada día. Revisando mi llamado, volviendo a recordar en qué momento he sido llamada. ¿Dónde me encontró el Señor? ¿De qué sitio me ha sanado? ¿Cuál fue la liebre? La fiebre que nos sacó. ¿Qué liebre saltó? ¿Qué fue? Y una vez más, recordad, me tocó, me vio, se comprometió conmigo. Me hizo formar parte de una comunidad que sirve para traer libertad. El mundo está condenado. Está secuestrado por los poderes del mal. Y tú y yo hemos sido convocados para traer sanidad, para traer salvación, para reorganizar no solo mi vida, sino que como una comunidad reorganizar vidas de otra gente. Y dice que una vez que se levantó, una vez que la devolvió a la vida, que le dio propósito. Ya no era en el ámbito solo de la casa, privado. Es que Mateo, fijaos que dice, esto no lo he contado, pero Mateo, mira, tengo cinco minutos, parece que lo voy a contar. Dice Pedro, en los otros dos sinópticos, lo que dice es Simón. Así que, fijaos esto, eh, Mateo está diciendo, con la misma autoridad que se le dijo desde esa autoridad de, sobre esto, Pedro, voy a edificar mi casa, sobre eso, está abocado, todo eso está abocado en ese Pedro, no en un Simón. Así que, tiene la misma dignidad, la misma autoridad, la mujer, la abuela de Pedro, que el Mateo que vemos después, ¿no? Que se le vi, que está recaudando impuestos. Lo mismo. Así que, cuando eso ocurre, lo siguiente que hace, que tú te puedes levantar, muy bien, porque ya te has levantado, oye, qué alegría, ya estoy viva, el Señor me ha sanado, ya la fiebre no me hace car, o sea, no me hace ningún problema, vale, y me puedo quedar aquí, eh, aquí, porque aquí se está muy bien, y podemos estar diciendo, oye, qué bien, el Señor lo rescató, eh, madre mía, y aquí, ¿no? Y nos vamos, oye, claro, y podemos estar aquí también, cuatro años, y no habré servido para nada, porque el llamado, te empuja a salir, te tiene que empujar a salir, tiene que crear en ti una urgencia, de salir, y de servir, y de traer, una vez más, una reorganización. Los valores del reino, hermanas, hermanos, esto es lo que hace que, esto es lo que no te debe hacer volar, ¿eh? No levitar, pero sí volar. Así que, si tu respuesta es, después de haber sido convocada, después de haber sido convocado, debe ser, y le sirvió, en primer lugar, a Jesús de Nazaret, al que fue siervo. Así que, ese es el ejemplo, ese es nuestro referente, ese es nuestro estandarte, el siervo sufriente, se dejó afectar por mí, hemos afectado a Dios, y Dios le organizó toda su vida, y se vació, y vino, para enseñarnos, otra manera de servir, otra manera de traer libertad, de transformar fronteras, de tirarlas por la tierra, de hacer comunidad en los márgenes, que nos gusta estar mucho en el centro, ¿eh? Y si estamos encima subidos en un podio, mejor, pero es que Jesús llama a los márgenes, ¿eh? Porque es allí donde hay que traer libertad, donde hay que traer luz, donde hay que traer salvación, sírvele. Quiero terminar con, con una frase, que está también, dentro del libro que os decía, que se resume de todo, y es que, claro, Jesús sale al encuentro, ¿no? Sale al encuentro, de la mujer, sale a nuestro encuentro, allí donde estábamos, y cómo estaba, no solamente allí donde estábamos, sino cómo estábamos, porque claro, como dirá Pedro, luego a los corintios, os la voláis, pues de qué cuna habéis sabido vosotros, ¿no? Que parece que salimos aquí, súper grandes y maravillosos, que lo sois, ¿eh? No voy a decir que no. Pero claro, hay que recordar, de dónde nos sacaron, de cómo estábamos metidos, y lo que hace es que Jesús fija la mirada sobre ella, y la llama a través, de un contacto sanador, que tiene, toda la fuerza, de la convocación, que invita, a ir detrás, de él, para servicio de otros. Así que, la diaconía, que nos libera, es una diaconía, que incluye, una diaconía, que sirve, a otros, desde la, desde él, desde el agradecimiento, y sobre todo, desde la libertad, porque, donde hay libertad, hay amor, y nuestra diaconía, tiene que oler amor, tiene que oler, avaciamiento, tiene que, oler, arremangarnos las manos, las mangas, y tocar, tocar allí, donde nadie más podría hacerlo, porque la sociedad no quiere hacerlo, pues, que el Señor nos ayude, que os ayude, en estos, a los que estáis en el último, año, ¿no? donde habrá momentos, de decir, levántate, y ponte a servir, sígueme, pues, allí donde estéis, recordad, de dónde os sacó el Señor, y hacia dónde os ha llamado, y a los que, llevamos ya, sirviendo, estoy viviendo también, a los profesores, gracias, porque un día os levantasteis, y servisteis, y a los que estáis empezando, estáis en el camino, así que, todavía, como el Señor de día a día, pues, tú come y coge fuerza, porque el largo camino te espera, que el Señor nos bendiga a todos.